¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Adri y tú eres súper bienvenido a mis momentos divertidos. Suscríbete y sé un divertifan. Y en el video de hoy te muestro cómo le hice la cocina completa a Barbie y también te voy a mostrar cómo se la decoré al puro estilo unicornio kawaii. Así que si te encanta este estilo, quédate hasta el final porque este video está lleno de muchas ideas muy fáciles para decorar la cocina de tu muñequita. Son ideas súper prácticas y seguro te van a encantar. Y si te gusta ya sabes que puedes dejarme tu divertilike y déjame en los comentarios cómo describirías con una sola palabra esta cocina. Y también me ayudará mucho si compartes este video con alguien que le encanta todo lo relacionado a Barbie, a los unicornios y las manualidols. Y ya nuestras manitas están súper divertilistas, así que ya comenzamos. Y si se trata de reciclar, este canal se pinta solo, así que para esta manualidol estaremos ocupando una caja de pizza. Sí, así como te lo muestro aquí. Y la recortaremos. Si se dan cuenta la he recortado dejando un pequeño espacio para que Barbie quepa muy muy bien en esta cocina. Mira, aquí irán estos muebles que hicimos en videos anteriores y si los quieres hacer tú también te dejo los enlaces en la parte de arriba. Mira, aquí tengo el refrigerador que hicimos hace mucho tiempo. También les dejo el enlace en la parte de arriba. Y Barbie me está ayudando. ¿Qué les parece? Esta línea que ella ha marcado es el espacio que no vamos a forrar para ahorrarnos un poquito de papel decorativo. Estoy utilizando este papel tipo contact y este tipo de papel me encanta porque es como tipo holográfico y brilla muy tierno, así que le queda perfecto a este estilo. Así que ya tenemos aquí medida en nuestra caja de pizza, medida la parte que vamos a forrar. Lo recortamos a ese tamaño. Y mira, he dejado aquí una pestaña de la misma caja de pizza, de esta manera, y la vamos a forrar. Y claro, Barbie está súper divertilista echándome una mano. Y me ayudó bastante bien con una regla para que no queden grumos o bolitas de aire y quede muy bien forrada esta cocinita. Ya terminamos de forrarla y mira cómo nos quedó. Y ahora sí, acomodamos nuestros muebles. Y para hacer contraste, voy a forrar esta parte con foamy de color rosa. Recuerda que si tú no tienes estos materiales, puedes utilizar lo que tú tengas. Puedes utilizar papel decorativo normal que no sea contact o papel de colores o la puedes pintar lo que tú tengas a la mano. También colocaré este pequeño mueblecito que en videos anteriores hicimos y es muy fácil, solamente es una cajita, una cajita blanca y le hemos puesto unas repisas. En esta parte irán nuestras alacenas y ya te muestro cómo las vamos a hacer. Solamente estaremos ocupando un par de cajas. Y la primera es esta caja, es una caja viejita de un regalito que me dieron hace tiempo y aquí la voy a reciclar. Es una caja larguita y si tú tienes una parecida, eso es genial. Y aquí tengo otra caja, recuerdan cuando abrimos este juego de té, en la parte de arriba les dejo el enlace para que vayan a verlo si se lo perdieron, pero este es un juego de té súper lindo de bangoos.com y ya no voy a ocupar esta caja porque vamos a hacerla alacena, así que la vamos a reciclar. He cortado un pedazo de cartón del tamaño para hacer una pequeña división. Lo voy a forrar de color rosa. Y ahora vamos a forrar la caja. Estoy ocupando hojas de color, de esas que te venden en las papelerías y de esta manera es como forro mi cajita. Ya que está completamente forrada, ahora sí ponemos esta división y aumentamos otra división más. Con foamy rosa he cortado este pequeño adorno, le echo unas pequeñas ondulaciones en la parte de abajo para darle un poco de estilo muy cute. Y ahora estoy ocupando unos palitos, pueden ser tipo picadientes o cualquier palito que sea parecido y se lo vamos a poner en esta parte. Ya quedó nuestra primera alacena. Y ahora vamos a forrar la caja más larga. También le ponemos unas divisiones. Y claro que sí, también el pequeño adornito en la parte de arriba. Y también los palitos, por supuesto. Ya tenemos estas dos piezas de la alacena y ahora las vamos a unir. Mira, para que quede una sola pieza, como si fuera un solo mueble. Colocamos el pegamento y los unimos. Oprimimos muy bien para que queden muy bien fijas. ¡Listo! Ahora lo vamos a pegar en la pared de esta cocina de Barbie. ¡Guau! Esta cocina está quedando muy linda. ¡Me encanta! Y esa alacena es un sueño. ¡Me fascina, me fascina! Pero vamos a continuar, Barbie, porque esta parte se ve muy simple. Me parece estupendo. Quiero unas decoraciones muy kawaii para darle el toque de unicornio a esta cocina. ¡Guau! Me vas a sorprender seguramente. Y miren, en la caja de pizza venían estas cositas que son para detener la pizza. O no sé muy bien la función que traen, pero siempre vienen en las cajas de pizza. Y nosotras las vamos a reciclar para esta cocina. La colocamos en esta esquina. Y ahora estoy ocupando un pequeño envase. Es de un dulce llamado pelón que existe aquí en México. Si tú los conoces, déjamelo en los comentarios si eres de México. Y te encantan estos pelones. Y esta cosita rara no sé cómo se llama, pero sirve para rellenar las macetas. Y me venía en un arreglo de una fiesta infantil a la que fui, así que lo voy a reciclar. Solamente agarro mi pequeño recipiente, lo introduzco de esta manera y ya quedó relleno de esta cosita rara. Si tú no lo tienes, no te preocupes. Puedes ocupar arenita o algo que sirva para fijar lo que le vamos a poner. Seguimos reciclando y ahora le toca a esta botella de champú de color verde. Es un verde súper lindo. Y la vamos a recortar con una tijera. Con mucho cuidado, haz esta parte con mucho cuidado o pide ayuda a un adulto si eres menor de edad. Recortamos unas tiritas como estas, no tienen que ser perfectas porque van a ser las hojas de esta pequeña plantita. Así que las introducimos de esta manera. Cortamos muchas, todas las que tú quieras para hacer tu plantita y las vamos metiendo a esta macetita y le damos forma de plantita. ¡Mira qué linda plantita! ¡Me encanta cómo se ve! Y ahora le vamos a dibujar unos ojitos, unos ojitos muy tiernos. ¡Ey, miren esa patita! ¡Adivinen de cuál de los Diverticabs es esa patita! Y ahora la colita. Bueno, le seguimos haciendo su boquita y también sus chapitas. Y podemos decorar de la manera que queramos con plumones. Colocamos esta cosita de la pizza, pero creo que está muy alta así que le vamos a cortar las patitas para que quede más bajita. Miren, así se ve mucho mejor. Y les muestro esta otra que hice. Miren, aquí está chocolatita. Les muestro esta plantita. A esta le hice las hojitas más pequeñitas y es de color rosa. Está hecha con una tapadera de desodorante. Y le vamos a hacer unas florecitas reciclando más plástico y este es de color rosa. Así que vamos a recortar un pequeño tulipán. Mira cómo queda y ahora lo vamos a pegar. Y miren qué bien lucen mis princesas con mi nueva plantita hecha totalmente reciclada. Le he pintado una carita muy, muy kawaii y la vamos a decorar con unos stickers de perlitas. Recuerda que puedes decorarla de la manera que tú quieras según tu creatividad y lo que tengas a la mano. Lista esta plantita muy kawaii ya quedó. Y también he decorado la otra con perlitas. Ahora he forrado un pequeño cuadrito de cartón de rosa y con un círculo de papel de color de este turquesa muy lindo lo pego de esta manera y en foamy dorado voy a marcar este patrón de unicornio que lo he sacado de una imagen de internet solamente lo coloco y lo remarco. Lo recorto y lo vamos a pegar en este pequeño cuadrito. Con una perforadora hago unos pequeños circulitos para adornar este cuadro muy kawaii. Y es momento de pegarlo en la pared de esta cocina. He duplicado este pequeño patrón de unicornio y hago este adorno solamente le he puesto una pequeña base de foamy también y este es de color verde turquesa. Y este lo colocamos acá. Y ahora aquí tengo mis stickers de emojis y cositas muy lindas y con ellos vamos a decorar la nevera de nuestro refrigerador. Mira cómo quedan. Ahora tengo aquí otras cositas muy kawaii que ya hicimos en el canal y con ellas vamos a decorar esta cocina. Y acá he pegado otro cuadrito que es una pequeña impresión. Si no tienes stickers o impresiones no te preocupes puedes utilizar recortes de revistas como este pequeño pastelito. Vamos a reciclar una tapadrita de caja de leche y vamos a hacer otro pequeño adornito muy kawaii. Lo hacemos de esta manera. Y lo pegamos en esta parte. Y para que pueda ponerse de pie por sí solo solamente le pegamos una tapita como base. Y claro en una cocina de unicornio no puede faltar el pastel de unicornio. Mira que sabroso se ve y es de arcoiris también. Si tú lo quieres hacer te dejo el enlace de este video en la parte de arriba para que vayas a verlo. y esta cocina y esta cocina de unicornio ya nos está quedando. Y nos hace falta algo muy muy básico que es una mesa y las sillas por supuesto. el piso amarillo no me gusta así que lo vamos a dejar de color de cuadritos y creo que luce mejor ¿qué te parece a ti? Y ahora sí está totalmente totalmente divertilista esta cocina de Barbie inspirada en todo lo de unicornios y en todo lo kawaii. Déjame en los comentarios ¿qué te pareció esta cocina? La verdad es que yo me la pasé muy bien me divertí mucho me encantó hacer esta cocina y ustedes ya me la habían pedido así que aquí está aquí les dejo este video espero que les guste mucho y recuerda ir a ver todos los videos de todas las manuali dolls que presenté en este canal y te dejo los enlaces en la parte de abajo en la descripción del video y también en la letra y para que no te pierdas ninguno. Yo soy Adri yo te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del video recuerda que te dejo muchos abracitos divertidos tú eres un auténtico divertifan de corazón te quiero mucho hasta la próxima